Y bueno, ¿y qué? ¿De qué va? Vamos a hablar del teatro, sí, sí. Para la gente que se va de vacaciones y para los que están planeando, está bueno estar informados de lo que está pasando en la temporada en la costa y en la sierra. Vamos a arrancar con Mar del Plata y vamos a hablar de La Jaula de las Locas. Mirá vos. ¿Viste la película? Hace años. En 1996 se estrenó. Sí, sí, sí. Con Nathan Hale y Robin Williams, que es uno de mis favoritos. Tremendo. Actorazo. Y es algo que se repite siempre, ¿no? Es como, es un clásico, pero de medio modernón, por decirlo de alguna forma, ¿no? Sí, sí, sí. Que desde el ridículo de la comedia plantean un tema que, como hablábamos recién, está siempre vigente y habla de la familia homosexual de este chico Miguel. Y te cuento quiénes son los que lo protagonizan acá en Mar del Plata. Va a estar Nitu Artasa, Cecilia Milone, que la actúa y también la dirige, porque en un comienzo le iba a dirigir Pepe Cibrián y se bajó. No le gustó lo que él arreglaba con la producción. Viste que tienen como un ego muy desarrollado. Bueno, lo que pasa es que no sé si es tan fácil representar eso, ¿no? Sí, y aparte es difícil entrar en conexión de lo que todos quieren y que vaya hacia el mismo lugar, porque ahí es donde hubo problemas entre el productor y Pepe que querían plantear una manera y ellos querían otra. No, porque en realidad se trata de un conflicto que tienen con sus padres, ¿no? Exacto. O sea, que ahí hay un tema. Hay una discusión fuerte del tema. Sí, sí, sí. Hay que ver ahí. Y el hijo lo iba a interpretar Fedeval y luego de que se baje Pepe Cibrián, él se bajó. También. Se bajó, que ahora... Se solidarizó con. Se solidarizó con, porque en realidad su gran experiencia quería que sea con Pepe, era por lo que había aceptado, y bueno, se fue a hacer la revista que hace nuevamente juntos, que es la de Carmen Barbieri y Santiago Val. Claro, toda la familia Val salió junta. Tanto conflicto que había que no se hablaban. Qué bárbaro, cómo viven de eso. Es terrible. Pero bueno, la gente, ¿qué hace ahora? Quiere ir a ver cómo es el encuentro entre esas tres personas. Revista, Sol Pérez, tienen un montón de condimentos en la revista de Carmen. Pero volviendo a La Jaula de las Locas, sale Fedeval y entra el hijo de Nito Artaza, que se llama Juan Manuel Artaza, que estaba en Europa y vuelve a Argentina para interpretar el papel junto a su padre. Epa, debe ser complejo. Así que, de alguna manera, está como peleado. Son padres e hijos, ¿qué rol tienen? ¿Sabés? Nito hace de la madre, el padre homosexual, y Juan Manuel, que sería el hijo, es el que lleva la novia y que tiene que presentar la familia de la novia, que es muy estructurada. Muy bien. Completamente opuesto al conflicto que se presenta en la casa de él. Y después vamos a Carlos Paz. Antes que me vaya de este lugar de Mar del Plata, quiero decirles que está en el Teatro Mar del Plata para la gente que la quiere ver, y los precios van entre 400 y 1.000 pesos. Epa, es un punto ese, ¿no? En general son los precios que se están manejando. O sea que un matrimonio puede llegar a gastarse 2.000 pesos. 2.000 pesos. Igualmente hay muchas promociones, trabajan con dos por uno, no es tan fácil. Estamos ahí de los 50 dólares, ¿no? Sí. No parecería tan caro. Bueno, comparándolo con los precios de Estados Unidos y las obras que podés ver por ese precio es un montón. Está bien. Y vamos ahora a Villa Carlos Paz y Vuelve Brujas, una obra que también se hizo hace muchísimos años, en el 90, que se hizo con Moria Kazan, Nora Carpen, ¿la fuiste a ver vos en aquel momento? Nunca la vi, pero he escuchado hablar millones de veces, ¿no? Sí, una obra que estuvo muchísimos años y que ahora vuelve a Carlos Paz con una versión hecha por Inés Esteves, Andrea Bonelli, Viviana Sacone, Romina Ricci y María Sacas. Y en su momento fue dirigida por Luis Agustoni, que es el mismo director que tiene actualmente, pero en los 90 era producida por Bredestone, Guillermo Bredestone, el gran productor, junto a Carlos Rottenberg, quienes hoy ceden los derechos a estas nuevas brujas y lo hace Daniel Comba y, bueno, Nora Carpen representándolo a Bredestone también cede los derechos y acompaña la obra. Moria le hizo todo una apertura, así que están también muy empujadas mediáticamente. Claro, me acuerdo que tenían, que eran un grupo de, como compañeras de colegio, medio religioso. Sí, y se volvían a encontrar 25 años después. Claro, y ahí, todo lo que sucedió. Habían cambiado, el lado oscuro le había salido. Brujas. Así que debe estar buenísima, la gente se identifica mucho con esos personajes, cuando hay tanta versatilidad. Maravilloso. Bueno. Vemo. 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 Gracias.